todo lo de tus artistas lo encontrarás aquí en el canal de todo un poco cuéntalo ya martínez suscríbete y no se te olvide tocar la campanita gracias por estar en mi canal hoy te traigo una entrevista con la arrolladora banda limón en el cual nos cuentan cómo está la pandemia cómo se cuidan él nos regaló el vocalista una entrevista desde su carro en el cual muy amable se estacionó para darnos esta entrevista que teníamos ya para nosotros aquí él nos explica cómo están viviendo la situación de la pandemia en el cual pues se extrañan los escenarios pero que hay que medirlo por seguridad de su público y de ellos el vocalista josie cuen nos cuenta la producción que dieron de labios mentirosos la nueva música en esta ocasión presentando el tema evidencias un cover pero que el público nos comenta que lo ha aceptado bastante bien y ha tenido la aceptación de su público en el cual también dicen que en el próximo marzo 2021 darán a cabo un álbum que se llamará en contra de mi voluntad o sea que les pide a sus fanáticos que lo esperen porque es un material que esperan que deje mucho que desear de su público y que les guste les preguntamos cómo se sentían que estaban nominados para el grammy con su producción de labios mentirosos en el cual ya sabemos el resultado que lo ganó chiquis rivera pero ellos estaban muy emocionados al estar nada más por esa categoría nominados y agradecen a su público por haberlos llevado a esa nominación del grammy en el cual no ganaron pero ellos saben que su trayectoria más de 40 años su gente la sigue respaldando en el gusto del público la banda dirigida por rené camacho ha lanzado los temas como igual ojalá que enamores como te olvido como si yo fuera pastel y evidencias que fue en noviembre que esperan tener todo el apoyo de su público como lo han tenido en esta trayectoria tan larga en el gusto del público aquí también nos contó una historia que vivió cuando hicieron dúo con espinosa paz en el cual por ese tema dijeron que entre más reproducciones tuviera si llegaban a esas reproducciones se iban a rapar en el cual al vocalista yus y nos dice que ya le gustó andar con ese look y ya lo adoptó y se siente más cómodo esa fue una anécdota que nos contó y en el cual agradecemos porque de verdad se portó como una persona muy sencilla nos dio una entrevista habla de su persona que es una persona muy sencilla se mostró tal como es muy transparente y creo que eso es lo que le gusta el público que se muestran como son y de verdad le aplaudo porque se portó muy amable y contestando todas las preguntas que le hicimos por motivos de audio la entrevista no se pudo grabar bien pero aquí les dejo este redacto que estuvimos con los chicos de la arrolladora banda limón que estuvo presente el señor rené camacho y su vocalista jossi cuen muchas gracias por estar en este canal esperemos seguir teniendo más entrevistas grandes éxitos propios y también grandes éxitos con la banda no entonces estamos muy contentos yo creo que el título del disco es